¡Bueno! Yo, ¿es you there? ¿Quién? ¿Holanda, su hija? No, no está, Ron Ombier, no ande hablando de esta casa, por favor Dad ¿Qué pasó, hija? ¿There's somebody home? No, nadie, un cholo, pero era Ron Ombier What? ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend? ¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía, con razón en el teléfono hay dos todo el día Don't tell me, por favor, que no lo puedes creer, si mis amigas tienen boyfriend yo también puedo tener